Pues chicos, otra semanita más, como os decía en la compra, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Eva González, directora de la revista digital Hostelerías Alamanca, un referente en la ciudad, todo el mundo que quiere informarse de algo relacionado con gastronomía, restaurantes, aquí la tenéis, tenéis que visitar hosteleríasalamanca.es. Antes de nada te voy a presentar la receta que vamos a hacer, os voy a decir un poquito, viste que en la compra conseguimos una vertorella, un pescadito que está muy bien de precio, es un pescadito con el que se puede jugar bastante, la gente lo relaciona con un pescado así un poquito de, quizás de segunda, porque todo el mundo tiende a comprar merluza, tiende a comprar historias, pero la vertorella es un cañón de pescado y en este caso, en el programa pasado jugamos con sabores Thai, hoy vamos a irnos un poquito a Marruecos y vamos a hacer un cuscús. Vale. Un cuscús un poquito especial, que lo que hemos hecho es sacarle las espinas, la cabeza, bueno, lo han hecho en la pescadería y con eso hemos hecho un caldito de pescado, además con un poco de verdura, lo típico, un poquito de tomate, que cada uno lo podéis hacer como... El fumet, ¿verdad? El fumet de toda la vida, así que aquí nos viene ella para darnos un poco el tema técnico, que nosotros somos muy de casa. Para que vayas familiarizando también. Y tan familiarizándolo. Vamos a infusionarlo con un poquito de azafrán y también con un poquito de naranja sanguina, podéis utilizar un pelín el zumo, pero vamos, lo más interesante en este caso, por dar un poquito de color, como ya lo va a hacer el azafrán, también va a ser la ralladura de la naranja, y luego, pues veis por aquí que tenemos calabacín, zanahoria, pues también es eso. Podéis utilizar las verduras que os dé la gana, simplemente por meter un poquito más de chicha al couscous. Y el pescado simplemente a la plancha, o sea, siempre como hacemos a la plancha, a la sartén, al horno, como queráis, pero dando el tratamiento justo, o sea, simplemente para que nos coja ese calorcito interior. Y me ha llegado por aquí una de las últimas incorporaciones, que es el vermú farroquial. Muchísimas gracias, Alejandra, por enviármelo. Ya has visto que he metido un poquito de caña y ahora le vamos a poner un hielito, porque yo mientras preparaba las cosas ya le estaba metiendo caña, se me nota en los colorezos también. ¿Qué te apetece? El calabacín mismo, porque el calabacín me encanta, es una de mis verduras predilectas. Pues perfecto, le metes cañita al calabacín, lo queremos cortadito finito, para que luego en boca no nos molesten, ni de qué vamos a hablar, de qué habláis esta semana, mejor dicho, en los Terellas Alamanca, por ejemplo. Pues hablamos de muchas cosas, te canto. Por un lado estamos tratando el tema gastronómico de cuaresma. Sí. Y estamos ofreciendo recetas distintas, ¿no? Las típicas que están muy bien, las típicas... Del bacalao, ah, vale. Claro, el potaje, sino que le estamos dando una vuelta a las recetas. O sea, que esto no es una revista digital orientada simplemente a restaurantes, sino que estamos haciéndolo para todo el mundo. Me hablas de estudiantes, o sea, cualquier tipo de persona puede entrar, que va a encontrar recetas, va a encontrar un montón de... Sí, tenemos muchas secciones, aparte de la de recetas, tenemos una sección con ofertas de empleo que funciona muy bien, tenemos muchísimas visitas. Que la gente encuentre, pues eso, contenidos distintos y cada dos por tres, ¿no? El típico, como yo en mi página antes, que actualizaba mogollón y ahora últimamente... ¿Qué te ha pasado? No tienes tiempo. No me da la vida, no me da la vida, Eva. Y como no nos da la vida, nos vamos a meter directamente aquí, seguimos hablando para saltear un poquito el calabacín con la zanahoria, nuestro virgen extra de confianza, como siempre, que este año ha salido un cañón. Nos vamos a la cocina, para acá. Como digo siempre, a los que nos siguen, este gesto debería parar el mundo. Virgen extra, utilizar el mejor aceite siempre en sus cocinas. No os conforméis con cositas de semillas, con movidas raras, porque ni para freír tampoco. Así que somos generosos, vamos a hacer un sofrito, pues eso, chulo, con verdurita. La zanahoria se va a tardar un pelín más en cocinar, así que la añadimos antes. Vamos calentando poquito a poco el aceite. Procuramos hacernos un poco eco de esos eventos gastronómicos importantes que hay, no solo en Salamanca, sino también en España, y sobre todo en los que participa nuestra ciudad, ¿no? Como recientemente, por ejemplo, Madrid Fusion, me estoy acordando. Y luego, como tú dices, sí que es verdad, este año hemos inaugurado la misma revista digital que tenemos aquí, Hostelería Salamanca.es, pero en Madrid. Se llama Sabor Madrid. Sabor Madrid. Pues vamos a rehidratar mientras tanto el cuscús, mientras se nos hacen las verduras, y prácticamente montamos el plato en el acto y le damos caña, que además... Y nos lo comemos, que es lo más importante. Volvemos ahora. Tenemos el cuscús, tenemos el caldo hirviendo, así que lo primero que vamos a hacer es ponerle un pelincito de azafrán para que esto nos coja, ¿eh? Veis ya que ese naranja que mucha gente utiliza con esas cositas que lo ven. Con el colorante, ¿verdad? Eso es una guarrería inmunda, y eso no hay forma. Si queréis saborizar un poco más, yo lo que hago en el azafrán es tostarlo un pelín. Sea en el microondas, sea simplemente en una cazolanda de un pelín de calor, pero siempre muy poquito. Esto dejamos que infusione, pero prácticamente ya añadimos el cuscús, le damos un meneíto, pelincito de sal, y el cuscús es una cosa tan simple como tapar. Y dejar que absorbe el caldo. Y olvidarse, exactamente. Y lo que vamos a hacer es añadir las almendras, y por tu parte lo que vamos a hacer es, en cuanto esto me recupere un poquito el tono, vamos a exprimirle el zumo de media naranja sanguina. No me va a saltar, ¿verdad? No va a saltar, y además si salta me la cojo yo. Esto lo tenemos, simplemente dejamos que reduzca un pelín, y lo que vamos a hacer es que en cinco minutitos, esto, bueno, cinco minutitos no, prácticamente ya ha sorbido el caldo, falta ese extra, y esto en cuanto nos reduzca el caldo, pues lo mezclamos con el cuscús y marcamos el pescado a la plancha, que ya veis que tengo por aquí la sartén. Te vas a encargar del pescado. Yo mientras tanto voy haciendo el cuscús, simplemente vamos mezclando aquí los ingredientes, y tú esto, chorrito... ¿Generoso? No mucho, no mucho en este caso, porque vamos a marcar un poquito más, un poquito más, y ya está, suficiente. Me salas un poquito el pescado, y lo vas a poner del lado de la piel, ¿vale? Para que luego nos quede con ese toquecín crujiente, y mientras tanto, pues eso, lo que vamos a hacer es poner aquí todo este sofrito de verdurita, en el caso de que no os guste, pues lo que os digo, el aceite, vais controlando aquí un poquito más. Hay mucha gente que le añade también un pelín de mantequilla al caldo, y le pone un pelín de mantequilla para que luego, pues eso, quede más suelto, quede más tal. Pero en este caso no es suficiente, vamos, con esto es suficiente. Y lo que vamos haciendo así es poquito a poco con el tenedor, ¿vale? Vamos sacándolo, pues para que no nos queden pegotes. Así que, poquito a poco. Y ese pescado, pues... Cuando tú me digas... No, 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 tranquila. De momento, además, estás viendo que es un lomo... Si os decimos ahora mismo que esto es un lomo de merluza, de mero, de no sé qué, la gente... Perfectamente, tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta, esto va cogiendo el colorcito, sí. Y luego, pues eso, lo que vamos a hacer es, con ese aceitito que lo hemos dejado por ahí, para controlar un poco, lo vamos a añadir aquí. Porque tiene que quedar suelto, realmente. Tiene que quedar suelto, sí. Luego esto, pues, realmente lo vamos a tomar en caliente. Se puede tomar también en templado. Y esto, si lo tomáis en frío, se lo alineáis con un poquito de vinagre, con un poquito de zumo de limón, con un poquito de esa ralladura de limón, va a ser un escándalo también. Esto lo pondremos al final a punto de sal, cada uno a su gusto. Y mientras tanto, me vas dando la vuelta, tenedor, cuchara, te dejo de todo. Sí, a la vuelta de la abertorella. Y esto lo voy retirando por aquí mientras. Cuando la alaska se va separando, es que tenemos el pescado a su punto. Lo tenemos ya, ¿verdad? Sí. En este caso, vamos a darle para que tú esté también de este sitio, o sea, por esta parte. Y nos vamos rápidamente a comentar un par de cosillas que quiero preguntarle a Eva, porque me dejaron... Me quedé con muchas ganas de preguntárselo cuando estuve en vuestros premios de hostelería. Sí. Y ahora avanzaremos un poquito más. Hacemos el pescado y nos vamos a emplatar y a prepararlo todo perfectamente. Volvemos otra vez. Tenemos todo preparado ya, el couscous calentito, el pescado recién sacadito por aquí que veis, esto hay que emplatarlo cuanto antes porque va a perder los jugos, además se nos va a pasar de punto. Y esto hay que comerlo, ¿cómo hay que comerlo? O sea, no... Las cosas estas de todos estos bloggers que luego saco la foto, que monta aquí el espectáculo. No, no. Aquí somos de verdad. Si sale bien, bien. Y si no, vamos sin red. Que nos lo perdonen. En este caso, creo que ha salido muy bien y tú vas a probarlo luego un poquito después. Así que el emplatado va a ser tan simple, pero tan resultón, como mezclar un poquito las verduritas para tener un poco de todo. Y las almendras, no nos olvidemos también que lleva almendra, ¿vale? Veis aquí la hebra de zazafrán también. Ponemos un poquito en el fondo. Y aquí... Elige. Pues este que parece más manquito, ¿verdad? Este. Vale, pues nos quedamos con este. Lo montamos aquí un poquito. Hacemos aquí para no pringar. Y siempre, como os he dicho antes, dando volumen, ¿vale? Que las lascas, el comensal vea que se están separando porque esto no lo voy a hacer ahora, pero si apretamos así, se irían todas al carajo. Y a mí me gusta hacerlo así. Soy un vicioso del aceite de oliva virgen extra, así que este chorrito por encima, porque además va a salir esto y de verdad que es un escándalo. ¡Qué maravilla! Mientras tanto, me he quedado con la espinita de los premios de hostelería Salamanca. Sí, viniste tú este año. Estuve este año. Era la quinta. Era la quinta edición. Lo organizábamos. Y, pues la verdad, una gran fiesta, como viste. Un festín. Un festín. Reunimos a 600 personas, todo, gente del sector de la hostelería, la restauración. Ese es el único día que me visteis en Americana vosotros. Habéis visto por ahí una foto que la gente dice, pero tú vas así. Y digo, no, no, yo voy en chándalas, lo que hacemos es repartir varios premios. Hay nueve categorías, pues valoramos muchos aspectos relacionados con... Yo te voy a lanzar una cuñita que a ver si se van a currar un especial premio Blogger. Yo creo que lo tenéis que valorar para el año que viene porque hay gente currándoselo muy bien, que se está dejando un poquito de la piel haciendo sus fotos, currándoselo todo un montón. Yo ahí lo dejo, me doy un poquito una vuelta por aquí y que ellos se lo piensen de tuestalíasalamanca.es porque la verdad que lo estáis haciendo, lo estáis haciendo muy bien, os estáis implicando un montón. Y todas estas ayudas, desde luego que... Yo os digo que el gremio Blogger lo tenéis que tener muy presente porque en este caso Videoblogger también. Yo ahí sigo... Que tiene todavía más trabajo. Tiene más trabajo todavía. En este caso es más bien el cámara el que se lo curra. Porque aquí, aunque parezca mentira, curramos todos. Pero el tema de los blogs, la verdad es que ha habido una explosión este último año de blogs, gastronómicos sobre todo, y no nos va a quedar más remedio que el próximo año tenerlo en cuenta. Nos gusta presionar. Pues oye, yo creo que vamos a presionar también un poquito aquí al pescado. Por supuesto. Te acerco un poquito el tenedor. En este caso hemos hecho simplemente una ración, pero bueno, ya sabéis vosotros que luego me acusáis de que presentación es más pequeñita, más mínima. Vosotros podéis meter un filetón aquí enorme. Es una buena ración. Es una buena ración. Esto luego... Primer plato, segundo plato, como tú quieras. Pero que la gente luego tiende a servirle un pescado con espinas. Si esto está limpio de toda la historia, aquí yo creo que por lo menos 50 gramos de pescado tenemos. Por lo menos tenemos. Sí. Y luego con el costucito debajo. Así que, oye, es un placer contar con Eva. Yo creo que te voy a invitar alguna semana más. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado, que ha sido un placer. A ti, por favor. Que además me voy a animar a hacer este cuscús en casa que nunca lo había preparado, siempre lo había comido fuera. Me parecía más complicado. Menos mal que hemos estado a la altura. Si no, la podríamos haber liado aquí. Oye, pues un placer. Un placer tenerte y seguro que te recibimos alguna semana más porque con colaboradoras así, con gente que se presta a cortar, porque además digo uy, a mí que siempre le explota un poco, vamos a dar un poquito de caña a ver si se le ocurra tanto y desde luego que ha dado la talla, pero mucha, mucha talla. Muchas gracias. Así que la semana que viene nos vemos. Nos seguirás también. Por supuesto. Cocina de mercado en Tribuna de Salamanca y cuidadito que estamos empezando nuevas secciones. Habéis visto por ahí lo de pan divino, así que no me perdáis ojo tampoco de allí. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Chao.